Una estrella nos dirige, venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige A traer se está parlando a los corsarios del Caribe Venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige A traer se está parlando a los corsarios del Caribe A traerles la parranda a los corsarios del Caribe Son valientes capitales los piratas que se cuiden Son valientes capitales los piratas que se cuiden Guardianes son de los mares los piratas del Caribe Guardianes son de los mares los corsarios del Caribe Venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige Venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige a través de esta parranda a los colsarios del Caribe. Venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige, a través de esta parranda a los colsarios del Caribe. A través de esta parranda a los colsarios del Caribe. En momentos de contienda, palos, palos se siguen, en momentos de contienda, pero su valor exhibe, son los grandes y la victoria a los colsarios del Caribe. Los grandes y la victoria a los colsarios del Caribe. Venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige, venimos desde muy lejos, una estrella nos dirige, a través de esta parranda a los colsarios del Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias!